Yo creo que han sido muy difícil de jugar, pero... Lo soy de los que me gusta. El martillo es mejor. Y pica como un... Pica en 3x3, pero... Uhhh... Sí que vamos a hacer el martillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero qué coño es esto, tío? ¡Gracias! 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 Vale, Reston ¡Gracias! 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 Gracias.